Contente de saludarte, Melissa La Chilanga, y porque estamos contigo, somos de Austin y para Austin, local y en vivo, 107.1 la Z y latino 1027. Déjame decirte que, bueno, debido a todo lo que fue la tormenta invernal, bueno, hay recursos para ti. El gobierno federal, que es por medio del presidente Joe Biden, él asignó unos fondos para poder ayudar a las personas que se vieron afectadas, principalmente aquí en Texas, exactamente a 77 condados que se vieron afectados por lo que fue la tormenta invernal. Así que hay una página de internet que se llama disasterassistance.gov, pero para explicarte más o menos cómo es que puedes meterte a hacer la aplicación y a través de que tú hagas la aplicación, bueno, es de que vas a poder recibir los fondos, ¿ok? Lo que cabe recalcar es de que una, no, bueno, tienes que tener un seguro social válido, ¿ok? No importa si es el de la abuelita, a lo mejor el de tus hijos, o si tú tienes el seguro social, bueno, un seguro social válido, ¿ok? No, esto no va a afectar, por ejemplo, si pones el número de seguro social de tu hijo, esto no va a afectar en un futuro tu estatus legal migratorio, o si de repente haces alguna, ¿cómo se dice? Alguna aplicación para algún beneficio migratorio, eso ya lo había explicado también el abogado J.A. García, también en alguno de los videos en nuestras páginas es donde puedes ver esa información. Y, pues bueno, lo que queremos es explicarte cuál es el proceso. Vas a poder recibir la ayuda dependiendo del tipo de asistencia que requieras, ya sea la mejor asistencia por algún ser querido que falleció debido a la tormenta. A lo mejor necesitas ayuda pagando la renta, a lo mejor pagando las utilidades. Bueno, diferente tipo de ayuda está en esta página, así que vamos a ir navegando, ¿verdad? Juntos para que sepas, ¿ok? Ok, entonces te metes, ¿verdad? Y hay una parte en donde dice español, ahí en donde dice español, obviamente, para que todo mundo le entendamos, ¿verdad? Pones el número de tu código postal, el código postal en el que tú vives, entonces vamos a ponerle buscar, ¿verdad? Y ahí es donde te van a aparecer, por ejemplo, los condados que están declarados como afectados por la tormenta invernal, ¿verdad? Entonces, ahí tienes que asegurarte que es la fecha en la que estuvo declarado, ¿no? Y le pones ahí, le das clic en donde dice solicitar asistencia. Después, acá abajo tienes que poner estas letras que te aparecen ahí, ¿verdad? Dice motle y ya lo escribes y pone enviar. Eso lo hacen para asegurarse que es una persona la que está atrás de la computadora, ¿verdad? Ok, ya me puso al siguiente. Entonces, aquí te va explicando, en la primera página te está explicando qué es lo que tú, los requisitos, ¿no? Por ejemplo, que necesitas un seguro social, te van a estar pidiendo también la información de contacto, por ejemplo, un número de teléfono, tu dirección en donde recibes, en donde vives. También te van a estar pidiendo, por ejemplo, la información de tu seguro, ya sea que rentes o que sea de tu casa, te van a pedir la información y es importante también que tú hagas el reclamo, este, de, por ejemplo, si a lo mejor tú se te reventó la pipa, bueno, hay que hacer el reclamo al seguro, si a lo mejor tu techo se vio dañado, a lo mejor te inundaste, bueno, todo eso se tiene que reportar al seguro, ¿ok? Después dice aquí que toda la información que tú des, este, bueno, esa tiene que ser confidencial. Los ingresos anuales por hogar también te lo van a dar. Eso tiene que ver todas las personas que viven en tu casa y también los ingresos que entran, ¿no? Ya sea si nada más trabaja el esposo o si trabaja la esposa y los hijos o si nada más trabaja el esposo y la esposa, ¿ok? También hay un teléfono ahí que está disponible para que tú puedas llamar si de repente dices, no, ¿sabes qué? Me estoy confundiendo. Bueno, está el teléfono que es el 1-800-745-0243. Ahí de todo modo lo puedes tener, ¿ok? Entonces ya leímos todo eso, nos vamos a iniciar. Es importante, obviamente, también hay que leer todo lo que dice, pero te explico rápidamente que esto es como información de los documentos que van a estar requiriendo de ti. Entonces tenemos que ver qué información estamos compartiendo y que sea veredicta, o sea, que no estemos mintiendo en esa aplicación, ¿ok? Luego nos vamos acá en la que dice otra vez que requieren, por ejemplo, que tú seas un ciudadano americano, ya sea tú que seas ciudadano americano, que seas un residente legal o que tus hijos tengan un número de seguro social, ¿ok? Entonces, esta información también te están diciendo que no van a compartir tu información y te están ahí. Tú también estás declarando que tú eres ciudadano o naturalizado, o sea, que viniste de otro país y te hiciste ciudadano aquí. También que eres un extranjero que es calificado o, bueno, que tiene los requerimientos o que cumples los requisitos para poder pedir ayuda a través de lo que es FIMA. O que también, por ejemplo, eres padre o madre de la persona o del niño que estás poniendo del seguro social, ¿ok? Entonces le pones clic, le das acepto la ley de privacidad y obviamente estamos diciendo que sí somos elegibles, que estamos cumpliendo todos los requisitos, ¿ok? Luego le damos en next o en próximo y nos dice, obviamente nos está recalcando qué tipo de, bueno, qué requisitos son, ¿verdad? Cómo se van a estar comunicando con nosotros y si, por ejemplo, nuestra casa está dañada o incluso el negocio, ¿ok? Esto también puede ayudar a los negocios, que sabemos que muchos también fueron afectados, ¿no? Entonces, aquí te está explicando todo lo, toda la ayuda que tú puedes recibir. A lo mejor nada más se te dañó tu carro, ¿verdad? Este, o incluso, por ejemplo, tienes tu negocio y no se rompió la pipa o se viene inundado o también se vio perjudicado porque no recibiste ingresos. Bueno, ahí también puedes recibir la ayuda. Dice, donde dice ayuda fúnebre solamente, por ejemplo, si tristemente alguna de tus familiares falleció, ¿no? Entonces necesitas ayuda para poder hacer, cubrir los gastos fúnebres, ahí también, y te van a pedir el seguro, el número de seguro social de la persona que está responsable. Por ejemplo, puedes utilizar el de tu hijo, ¿ok? Si necesitas, por ejemplo, también cuidado infantil, si de repente tienes que ir a trabajar y, pues, no tienes dónde dejar a tus hijos, por lo mismo de toda la situación que está pasando en las escuelas, bueno, también ahí te pueden ayudar, ¿ok? Entonces nos vamos en próximo y ahí es donde ya vas a dar toda tu información. Si a lo mejor quieres que te llamen por señor o por señora, pones el nombre, por ejemplo, en el primer nombre del solicitante es el nombre de tu hijo, ¿ok? Porque es en dado caso de que no tuvieras un seguro social, ahí pones el nombre de tu hijo, pones el apellido, pones el número de seguro social de tu hijo o de tu hija y la fecha de nacimiento, una dirección de correo electrónico porque es ahí donde se van a estar comunicando contigo y te van a pedir también verificar el correo electrónico. Entonces, hasta ahí yo me quedo porque obviamente, pues, no voy a, no puedo meter mi información ahí, ¿verdad? Pero, este, ahí te van a mostrar todos los pasos, ¿ok? Te van a pedir números telefónicos, te van a pedir tu dirección, el condado en el que vives, que sabemos que es el condado de Travis, si algunas partes de Flugerville, por ejemplo, cubren el condado de Travis, algunas partes de Elgin, algunas partes de Maynard, entonces hay que estar bien atento de acuerdo a tu código postal a qué condado perteneces, ¿ok? Y, pues, ya de ahí, si eres elegible para recibir fondos, lo va a determinar FIMA, este, o esta organización que es de emergencias, es el, el, la Agencia Federal de Emergencias de aquí de Estados Unidos y son los que ellos te van a asignar directamente en los fondos que tú puedes recibir de acuerdo a tus necesidades, ¿ok? Así que, no tengas miedo, este, ahí está la información y si de repente también tienes alguna duda, bueno, puedes llamar por teléfono, recuerda, es el 1-800, déjenme regresarme para acá. De todo modo, lo vamos a tener en pantalla, Chuntillo, eso es re bueno para poner los gráficos, así que el teléfono, si no me equivoco, el teléfono va a aparecer en pantalla o si no, también en DisasterAssistance.gov es donde puedes meterte a hacer la aplicación, recuerda que está la opción para que tú la puedas hacer en español. Recuerda, estamos sirviendo a Austin porque estamos contigo y somos de Austin y para Austin o que al envío, 107.1 la Z y Latino 127.